Deja de mentirte La foto que subiste con él, diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco tan bien Sé que fue para darme celos No te diré quién, pero llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que te tratan bien, es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea como te va, pa' que yo vea Pa' que yo vea como te va de bien Pero te haces mal Puede que no te haga falta nada Porque el amor no se compra na' Miéntere a todos No te va a ir bien No te va a ir bien No te va a ir bien No te va a ir bien